En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen esas caras? Rosalinda Rosalinda desapareció con su hija ¿Y qué va a desaparecer? Debe andar por ahí Ya se descubrió todo, Fedra Ya se sabe que soy Soledad Romero Y que estuve en la cárcel por matar al padre de Fernando José Al saberlo, Fernando José abandonó a Rosalinda ¡Ay! ¡Qué fuerte le dio! Ni que Rosalinda fuera tu hija Lo es, Fedra Rosalinda Es mi hija Valeria ¿Por qué trajiste a la niña para acá? La madre, todos deben estar angustiados buscándola Voy a devolvérsela ahora mismo ¡Momento! Tú no le vas a devolver la niña a nadie Tu hija soy yo No, Fedra No eres tú La hija de Soledad es Rosalinda ¿De cuándo acá? Ella es mi madre Y mi padre es Alfredo del Castillo Tu padre soy yo Aunque te pareces más a tu madre En paz descanse ¡Mentira! Lamentablemente para ti es así ¡Ella misma me dijo que yo era su hija! Lo hizo para proteger a Rosalinda Pensó que haciéndola pasar por su sobrina Al descubrirse todo Su situación no sería tan terrible ¿Y jugaron conmigo? ¿Me engañaron? ¿Permitieron que me hiciera ilusiones y proyectos? Discúlpame, Fedra No No te lo perdono Aunque seas una criminal Una expresidiaria Alfredo del Castillo es un hombre rico Y yo pensaba que pronto iba a disfrutar su fortuna Lo siento ¿Tú también vas a decir lo siento? No Está bien empleada la lección Por ambiciosa, por egoísta Por interesada Estabas muy feliz de que no fuera tu padre Porque soy un hombre pobre Pues entérate de una vez por todas Que sí eres mi hija Y que esta es tu casa Y tienes que conformarte con lo que Dios te dio Fortunada, Rosalinda No te pides estas niñas No eres dicha Su padre se ocupará de ella Y le dará todo Todo lo que yo pensé que iba a ser mío